Y nos vamos con este correteao del Guaso Enamorado y Encallao, Grupo Pedregal de Tierra Amarilla. Música Y cantar lindas tonadas Y beber la rica chicha Debajo de una enramada. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací. ¡Vete a la compadre! ¡Afirma ese guaso! ¡Eso! Yo uso espuelas de plata, sombrero de grandes alas, y una chaquetita corta, y poncho de pura lana. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací. A bailar este correteao, con el Grupo Pedregal. Me gusta bailar la cueca, y cantar lindas tonadas, y beber la rica chicha, debajo de una enramada. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací. Porque soy guaso, yo soy así, Amo a mi tierra donde nací.